A solo instantes de haber comenzado el duelo de la final de la Serie del Caribe, nos encontramos con Dioner Navarro, que también fue un tiburón. Sí, sí, bueno, muy contento. Gracias por la oportunidad. Tremendo evento, tremendo trabajo por el equipo de Venezuela y esperemos que se dé hoy lo que se estaba esperando por mucho tiempo. Dionerio, ayer estuviste por aquí. Esto va comenzando, pero ¿cómo sentiste y cómo vas a sentir el ambiente de hoy y lo que sentiste ayer? Bueno, yo he estado en cuatro juegos, contando el de hoy. Ha sido una atmósfera demasiado espectacular, pero yo espero que hoy va a subirle un poquito la energía y esperemos que así se mantenga y que no sea este solamente el año que haga esta competencia aquí en Miami. ¿Qué has vivido tú acerca de la rivalidad entre República Dominicana y Venezuela? No, bueno, no casi. Desafortunadamente los años que jugué con la Guaira no se dio, pero bueno, he visto los clásicos de pelota, por supuesto, el clásico de béisbol y la Serie del Caribe. Yo sé que todos los años es una rivalidad bastante reñida y bastante bonita para ambos países. En el 2018 participaste con los tiburones de la Guaira. No trascendió el equipo a los play-offs, pero ¿qué viviste tú allá en Venezuela con este equipo? Y si bien ya tu carrera iba avanzada en ese momento, ¿llevaste allá una veteranía que pudiste transmitirle a los más novatos del equipo? Eso era lo más importante. Yo creo que esto no sucedió de la noche a la mañana. Yo creo que ha sido un proyecto que lo han estado trabajando durante mucho tiempo y yo creo que las piezas claves empezaron a caer, como el rompecabezas se empezó a formar solo. Siempre quise, siempre mi pasión fue jugar por los tiburones de la Guaira. Lamentablemente no se dio tantas veces como lo hubiese querido, pero los tres años que tuve la oportunidad, la verdad que lo disfruté muchísimo. La fanática es la mejor que yo creo que hay en cualquier tipo de deporte y esperemos que en un futuro no muy lejano pueda compartir con los muchachos y haciendo otro rol. ¿La zamba se escucha tan alto como allá en el universitario? No, jamás y nunca. La universitaria siempre va a ser más ruidosa y más alegre, pero soy bastante animada la zamba que hemos visto aquí, bastante apoyadora hacia el equipo y muy sabroso todo. Para Sport Venezuela, con nosotros Dioner Navarro, siempre con un sí para nuestro medio, para todos los medios y también para esta entrevista en particular. Aquí les habló Leandro Soto. Dioner, no te quito más tiempo a disfrutar del juego. Gracias mi hermano, gracias por la oportunidad. Ahí vamos a Venezuela. ¿Los tiburones? Los tiburones siempre para encima. Gracias hermano.